Sí, de aquel lado, mirá, mirá, eso es lo increíble, los barcos los tienen de aquel lado, van a pegarse una sacudida, una zarandeada, realmente importante. Te digo que nosotros los vimos, ¿se acuerdan? Desde la calle Collins, como algunos quedaron hundidos. Sí, tal cual. Y en términos comparativos, acá le pido que me sigan porque quizás los confundo con esto que voy a decir, pero dependiendo, si nosotros hablamos de categorías, según los vientos que tiene el huracán. Generalmente lo que se mide son los vientos sostenidos en torno a la pared del ojo, es decir, el viento máximo. Ahora bien, ¿siente lo mismo el que está en la pared que el que está a 200 kilómetros? No, el que está en la pared siente en este momento un huracán de categoría 2, casi 3, y el que está a 200 kilómetros, si saca un aparato como este y mide, dice, bueno, acá sopla 80, saca la cuenta y dice, mi categoría, si estoy parado acá, es de una tormenta tropical, o de un huracán categoría 1. Entonces, se puede hablar de cómo lo están sintiendo cada uno al mismo huracán, que por categoría es 2 ahora mismo. Entonces, lo que tiene este, en comparación con Irma, es que nosotros estamos en el peor lugar. Voy a medir esta ráfaga que está soplando, ahora porque cada tanto vienen. Bueno, ven, cortitas todavía. Que decía, cuando estuvimos nosotros en Miami, nosotros sentimos a Irma como categoría 1. Venía como 5 por el mar, se debilitó cuando tocó Cuba, 4, y llegó al oeste de la Florida. Pero en nuestra zona, si nosotros medíamos, las ráfagas de viento llegaban a 100, 110 kilómetros por hora. Entonces, en términos comparativos, vamos a pasar a una situación peor que la que tuvimos en Irma, acá en Wilmington, en Carolina del Este. Porque el huracán es inferior en cuanto a ferocidad y en cuanto a velocidad del viento en la pared. Pero estamos en una situación, vamos a estar en la pared del ojo, o en el ojo mismo esta noche. Entonces, la zona se va a ver seriamente afectada. Además de lo vulnerable que es la zona.